Una figura como Baconi entró en esa polémica en donde le aventó el teléfono al agua a una farmacia, ¿por qué no le gustó? Estoy viendo cómo digo lo que estoy pensando. No es, no, yo creo. Pues mira, la gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. Entonces, yo nunca he hecho, yo he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado, con ustedes mismos lo han visto. Cuando ustedes mismos llegan a ponerme un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme, lo hacen porque están los empujones y demás, ¿saben? Pero en general, yo creo que lo que hizo fue tremendamente mal. Gracias. 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 Gracias.